Ahora vamos a realizar la operación eliminar un dato. Esta operación es muy similar a la operación insertar, solo que en sentido inverso. Primero vamos a solicitar la posición que deseamos eliminar. Segundo, transferiremos los elementos de derecha a izquierda. Luego decrementaremos la longitud del arreglo y por último volveremos a mostrar los datos del arreglo. Así que empecemos. Vamos a utilizar esta representación ilustrativa. Vamos por ejemplo a hipotéticamente decir que vamos a eliminar la posición número 1. Entonces si nosotros queremos eliminar esta posición, ¿qué tenemos que hacer? Transferir los datos que están a la derecha de esta posición hacia la izquierda. En este caso la posición número 1 estaría recibiendo al dato de la posición 2. El dato de la posición 2 al dato de la posición 3. El dato de la posición 3 recibe el dato de la posición 4. El dato de la posición 4 recibe al dato de la posición número 5. y luego hacemos que la longitud del arreglo se decremente en 1, en este caso sería 5 al decrementarse en 5 elementos la última desaparecería esto desaparece y luego quedaría el arreglo simplemente de esta forma como nos damos cuenta ha desaparecido el dato de la posición número 1 vamos a hacer ahora el algoritmo, tenemos acá el algoritmo básico que define la longitud, carga el arreglo y muestra el contenido del arreglo vamos a definir una entrada de datos, en este caso vamos a pedir la posición que queremos eliminar y luego ahora vamos a hacer la transferencia de datos la variable i estaría empezando, vamos a verificar desde la posición donde se quiere eliminar hasta la penúltima operación o penúltima posición entonces estaríamos empezando desde la posición que queremos eliminar hasta la penúltima posición sería n-2, porque n-1 es la última y n-2 es la penúltima para hacer la transferencia pondremos si estos son los valores de i pondremos que el valor de i recibe a la posición siguiente hacemos una asignación decimos ventas i recibe a la siguiente posición sería ventas i más 1 entonces con esto se haría la transferencia luego de hacerse la transferencia el tercer punto es decrementar la longitud del arreglo hacemos aquí una asignación y decimos n decrementa menos 1 vamos a ejecutar este algoritmo para ver si funciona vamos a cargar 10, 20, 30, 40 y 50 5 datos ¿qué posición quiero eliminar? digo quiero eliminar la posición número 1 que vendría a ser la siguiente o segunda posición quiero eliminar la posición 1 ahí está la primera posición 10 la que viene sería la que se ha eliminado ya no debería aparecer 20 muy bien, ya no aparece 20 aparece 30 luego 40 y luego 50 y ahí debería acabar está bien como te das cuenta ahora el arreglo ya tiene solamente 4 elementos y aparece en el 10 el 30 el 40 y el 50 como el algoritmo ha funcionado ahora vamos a pasarlo a Java y ver la efectividad de este algoritmo vamos a la clase en esta clase vamos a agregar acá un método que sería el método eliminar es void porque no va a devolver ningún tipo de datos solamente va a ser una acción hacemos ya el esqueleto la estructura y solamente vamos a pedir la posición y como siempre tenemos que estar informados sobre la longitud del arreglo luego de la entrada vamos a poder vamos a proceder a realizar la transferencia para eso vamos a declarar una variable i que se utilizará en el for el valor de i vamos a verificar si era así en el algoritmo si el valor de i empieza en pos y debe llegar hasta n-2 que es la penúltima posición y luego los valores de i deben estar incrementándose de uno en uno en este caso decimos la posición i recibe a la siguiente posición serían ventas posición vamos sacando acá los corchetes y punto con esto se hace ya la transferencia de datos luego vamos a tener que decrementar la longitud del arreglo y punto con eso ya hemos terminado todos los pasos y lo último sería volver a mostrar los datos del arreglo pero esto lo haremos desde el formulario entonces repasando lo que estamos haciendo es recibir la posición donde queremos eliminar hacemos la transferencia de derecha a izquierda y luego decrementamos la longitud ahora vamos al formulario vamos a agregar un botón más copiamos y pegamos el botón ponemos la etiqueta eliminar y comenzamos la programación tenemos que hacer el pedido así que como ya tenemos un código muy parecido vamos a copiarlo y lo pegamos ingrese posición a eliminar pondremos acá luego haremos la conversión ya tenemos la conversión ahora vamos a llamar al método mediante el objeto distanciado en este caso es eliminar le enviamos la posición le enviamos el valor de n que es un valor público a nivel de la clase y luego vamos a mostrar los datos otra vez después de la eliminación pero antes de mostrar los nuevos datos también tenemos que decrementar el tamaño del arreglo porque a nivel del formulario también se está manejando por separado el valor de n que es el valor de la longitud recuerda que si vamos al principio del formulario a nivel de la clase tenemos declarado el valor n y este valor n tiene que actualizarse cada vez que se hace una inserción o una eliminación de esta forma ya hemos hecho el botón eliminar vamos a ponerle acá nombre nos habíamos olvidado ponerle nombre aunque esto no es obligatorio pero sirve para que nosotros podamos tener una mejor legibilidad de nuestro programa lo ejecutamos bien vamos a ingresar datos vamos a eliminar nos dice cual es la posición que desea eliminar le digo la posición número 2 tendría que eliminarse el 30 exacto se eliminó el 30 y ahora tenemos solamente 4 elementos si yo quiero agregar vamos a agregar otra vez el nuevo dato se agrega en la posición 4 vamos a eliminar a ver la posición número 1 que en este caso sería 20 muy bien vamos a eliminar la posición número 3 muy bien funciona correctamente vamos a modificar la posición número 1 por 20 muy bien funciona correctamente vamos a insertar en la posición número 1 el dato 100 funciona correctamente bien el algoritmo pasó a la prueba y podemos decir que hemos terminado la operación eliminar muchas gracias por tu atención c murió la misma la situación la u tú